La Plaza de la Bandera Dominicana. Dime, ¿cómo anda eso, Joanie? Ok. Gracias por continuar en sintonía, específicamente desde la Plaza de la Bandera, donde ya cientos de personas han comenzado a llegar para lo que será la concentración Trabucaso 2020. Diferentes personalidades ya se encuentran en el lugar, diferentes movimientos nacionales, diferentes dirigentes comunitarios que ya están aquí elevando su voz en defensa de la democracia. Me encuentro en este momento con el Padre Rogelio. Padre, la expectativa hasta esta hora de la mañana en esta concentración masiva del pueblo dominicano. El hecho de haber cerrado y prohibir el tránsito en toda esta zona es signo de la magnitud de lo que se espera y de lo que se comenzó a vivir aquí. Hace 12 días que esto ha sido escenario, pues precisamente, de una presencia constante de los jóvenes. ¿Por qué? Porque sencillamente se metieron con la clase equivocada que es la juventud. Y la juventud, en este caso, hoy aquí, tiene todo este espacio para ellos, para manifestarse, para gritar y sobre todo para protestar y decir que este país necesita a fuerza un nuevo rumbo totalmente diferente al que lleva hasta este momento. Y qué bueno que esto se llama el Trabucaso, porque así comenzó la independencia. Si ayer fue en 1844, hoy tenemos otra vez que luchar por una nueva independencia. Esta república tiene que ser refundada, de lo contrario. Y nos han dado el espacio hoy. Ellos se vencieron. Aparentemente dejaron el espacio. No aparentemente, sino que dejaron el espacio. ¿Para qué? Para que la juventud se exprese y que le dé el tinte que tiene que darle, pues, a esta sociedad. Padre, ¿qué decir? ¿Qué entiende? ¿Cuáles son los temas que debe tratar el presidente hoy en la rendición de cuentas? ¿Cuáles temas prioritarios? La delincuencia es el primero. La violencia que existe en el país. Y, sobre todo, debe tratar a fuerza si se cree el tema de Odebrecht. Tiene que tratar este tema. Son 11 días que la juventud tiene a nivel nacional. Estos temas no deben dejarse de tratar. ¿Por qué? Porque esto pone en peligro realmente lo que se ha vivido en este país. Pero sabemos que ninguna de esas cosas van a ser tocadas. ¿Por qué? Porque vendrán con el cuento de siempre que ni ellos se lo quieren, pero tienen que presentarlo, de una economía que ha crecido, pero ha crecido para un grupito muy reducido, de que han hecho cosas, pero cosas en beneficio de un grupito muy reducido siempre. Y no... Ciertamente no va a cumplir con las expectativas de lo que esperamos y de lo que los jóvenes esperan de un presidente que pongan sus ojos, su corazón y sus oídos en el corazón de esta juventud que tiene 12 días gritando. Muchísimas gracias. Ya escucharon las declaraciones del Padre Rogelio. Y el ambiente que se vive aquí es totalmente de la unidad de la juventud del pueblo dominicano, que en definitiva se ha estado manifestando desde el pasado 16 de febrero cuando fueron suspendidas las elecciones municipales. Pancartas, consignas, en toda la magnitud se escuchan aquí condenando las acciones de la Junta Central Electoral. Y el encuentro estaba pautado para las 9 de la mañana. Aún empiezan a llegar los ciudadanos para elevar su voz en ese espacio que es la Plaza de la Bandera. Hoy, precisamente, 27 de febrero, 176 aniversario de la independencia nacional. Vamos a conversar con algunos jóvenes que están ya aquí, principalmente en este grupo, a ver qué nos dicen ellos de esa situación. ¡Con la patria! ¡Estamos aquí! ¡Se van! Sí, estamos aquí en representación de Puerto Plata. Venimos nosotros desde allá, salimos bien temprano. Y venimos también a protestar porque es nuestro derecho. Y debemos luchar por nuestra democracia. Muchísimas gracias. Y a nosotros, como siempre, nos mantenemos llevando todas las incidencias, siguiendo paso a paso todo lo que pueda ocurrir hoy aquí en la Plaza de la Bandera. Mientras tanto, regreso con ustedes. En la Plaza de la Bandera, en la capital dominicana, nosotros estamos desde San Francisco de Macorís para el país y el mundo a través del Canal 10 de Teleoperadora del Nordeste Telenor y el 310 para una transmisión full HD. En la Plaza de la Bandera, hay de todo. Aparecieron, están apareciendo como por arte de maña. Figuras interesantes. El caso de Rogelio Agititi. ¡Ay, Rogelio! ¡Es duro! Pero se están colando. ¡Gracias! ¡Gracias!